Son seres fabulosos, originarios de la mitología griega y ampliamente extendidos en las narraciones fantásticas de la literatura occidental. Aunque en su forma original eran seres híbridos entre mujer y ave, posteriormente la representación más común las describe como hermosas jóvenes con cola de pez. Estamos hablando de las sirenas, esos seres mágicos que al parecer existen en la realidad. Aunque en su forma original eran seres híbridos de mujer y ave, posteriormente la representación más común las describe como hermosas jóvenes con cola de pez y una voz prodigiosamente atractiva que llevaba a la perdición a los marineros. Se dice que sus lágrimas se convierten en perlas preciosas, que son seres bondadosos que conceden deseos a quienes las ayudan y han sido relacionadas con la mala suerte y un presagio de tormenta o naufragio. Muchas crónicas de Reyes refieren la existencia de sirenas capturadas y hasta el mismo Cristóbal Colón aseguró que él y sus hombres las vieron. A pesar de lo fantástico e irreal que supone su existencia, hay personas que sí creen en ellas y están dispuestas a demostrarlo con pruebas. A continuación, varios ejemplos. El siguiente es uno de los videos más famosos y antiguos de estos humanoides acuáticos, grabado en 2003 en una playa de Israel. En la filmación podemos ver a dos turistas que al pasear cerca del mar notan una extraña silueta de aparentemente una mujer recostada sobre las rocas. Deciden grabar el momento y se llevan una gran sorpresa cuando de pronto la persona salta al agua y deja ver sus aletas de sirena. Pese a que muchos han dudado de la veracidad de la cinta por su mala calidad, algunos creyentes justifican que esta corresponde a los equipos de la época. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. En este inquietante video se aprecia a un grupo de hombres vestidos con trajes especiales cargando un cuerpo parecido al de estas criaturas, pues identifica su típica cola. Las especulaciones apuntan a que dichas personas trabajaban en el Área 51 y llevaban a aquel ente a los laboratorios. Otro video que se quedó en la memoria de la gente fue el de la supuesta sirena carbonizada hallada en la orilla de una playa. Según las teorías desatadas a raíz de la grabación, hay quienes aseguran que aquella reina del mar salió a descansar durante la noche, pero algo le pasó y no pudo regresar a las profundidades, y es por eso que se la encontró en esa posición, como si se hubiera arrastrado. De todas maneras, nunca faltan los escépticos que afirman que todo es producto de efectos especiales, y que no se trata de ningún ser mágico. Mucha gente pensó exactamente lo mismo luego de ver la grabación que lanzó al ciberespacio un joven británico. Paul Jones aseguró haber encontrado el cadáver de una sirena mientras paseaba por la playa de Grey Yarmouth. El video muestra el esqueleto en descomposición de la criatura, aunque la cola permanece intacta. Otro increíble caso de avistamiento de ninfas marinas es el de dos científicos ingleses que navegaban en un submarino a 2.000 metros debajo de la superficie por la enorme isla de Groenlandia. Sus dos cámaras captaron simultáneamente una criatura con membranas que toca el vidrio con la mano. El ente registra en cámara lenta su cabeza y ojos, muy parecidos a los de un humano. El ser se aleja, pero queda todo registrado. Y en Dana Point, California, un dron captó lo que aparentemente fue un grupo de sirenas nadando en mar abierto. Las imágenes muestran a las criaturas en movimiento, simulando las brazadas del nado humano. Expertos han debatido sobre si son delfines, tiburones o los míticos seres acuáticos. No se sabe. Otro caso controversial es el video realizado en Australia por un investigador. Durante dos ocasiones, el científico Buso grabó en la Gran Barrera de Arrecifes. La primera vez sintió que algo venía por detrás y no alcanzó a distinguir lo que fue, pero se registró. Descargó las imágenes en su computador y luego de un tiempo regresó al mismo lugar a repetir los pasos. La extraña criatura apareció nuevamente, con más claridad y en forma de humanoide o de sirena. Aún nadie ha desmentido o certificado la autenticidad de la cinta. Podría tratarse de una broma, o tal vez no. Comprobar que todos estos casos son realidad o mito, no ha sido ni será tarea fácil. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América vive, está presente más allá de la televisión. ¡Gracias!